Bueno, el día de hoy agradecemos muchísimo al senador Manuel Barlet, el que nos haga el favor de tomar la llamada, para que nos platique y nos comente hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Señor senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Bueno, yo escuchaba lo que decías hace un momento y me parece muy sensato. Tenemos años de tener una pésima política energética en materia de petróleo. Eso de depender de la venta del crudo para poder apoyar el presupuesto, que es lo que hemos hecho, es una locura. ¿Por qué? Porque caes en esta situación, en la que los precios suben o bajan, y entonces estás dependiendo de eso que no está en manos de México. Así hemos estado, no han querido reformar esa política y seguimos dependiendo de la venta del petróleo, lo cual no se hacía años atrás. Entonces ahorita somos dependientes del petróleo. La reforma esta, que dijeron que era para liberar a Pemex del dominio de la Secretaría de Hacienda y dejarle que tuviera la capacidad económica para desarrollarse, ha sido una gran mentira del gobierno de Peña Nieto. Sigue siendo, sigue siendo el petróleo Pemex, el 40% del presupuesto. No hicieron nada en la reforma energética, como no lo han hecho, porque están atrapados. No pueden romper ese ligamento de la venta del petróleo. Incluso con esta barbaridad de haber abierto a la inversión extranjera la presencia de las transacciones de la extracción del petróleo, tampoco lo resolvieron, porque cuando empiecen a dar las concesiones, que ya empiezan, a las empresas transnacionales les pueden pedir hasta el 16, 18% de impuestos, y con eso no alcanza para pagar el 40% del presupuesto. Entonces mantienen, en esa reforma absurda, mantienen a Pemex como vaca lechera. Pemex seguirá aportando el 40% del presupuesto nacional, y por tanto le seguirán quitando hasta el último quinto y no va a poder invertir, lo cual hace que se vea la mentira de Peña Nieto de decir que ahora íbamos a entrar el Pemex a competir con las transnacionales, ExxonMobil, y eso. Si no la dejas, no lo dejas, te quitas todo el dinero. En esta reforma, así está, te quitas todo el dinero, ¿cuál competencia? Y que los días los tiene contados ya Petróleos Mexicanos, ¿no, senador? Bueno, es que Pemex necesita impulsar su explotación, su capacidad y su descubrimiento de nuevas reservas, pero no lo dejan. Hoy ya están abriendo y dándole los campos en las zonas en las cuales Pemex es experto, que le llaman aguas someras, o sea, no profundas, ya se lo están entregando a los extranjeros, y por lo pronto sigue Pemex dependiendo de que le quiten todo el dinero. Esa es la reforma energética. Ahora, en esta situación, ¿verdad? La caída del precio del petróleo, aún teniendo amarrado a Pemex como lo tiene, para que siga aportando casi todos sus ganancias y todo su dinero, pero ni siquiera eso va a poder, porque la caída del precio hace, más allá de lo que se consideró para el presupuesto, hace que el presupuesto quede cojo. Bien. Senador, ¿me permitirías ir a un corte? Regresamos, seguimos hablando sobre el tema y ver qué es lo que tendríamos que hacer. Con todo gusto. Doctor Manuel Barlet Díaz, nuevamente regresando al tema y comentándote, antes percibíamos que en el mundo el petróleo era el oro negro, pero vemos que se nos están convirtiendo en cuentas de vidrio, porque la mayoría de los países están tendiendo a tecnologías de energía renovable, de esas energías limpias. ¿Cómo ves la perspectiva de nuestro México ante todo lo que está sucediendo en el mundo? Sí, mira, el paso del petróleo a las energías alternativas, que son las que no requieren ese energético, será un paso lento. Se seguirá dependiendo todavía muchos años del petróleo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica ya ahorita está generando entre el 15 y el 20 por ciento de su energía a partir de las energías renovables, y la tendencia es que para el 2025 el 50 por ciento de sus necesidades lo esté extrayendo de estas energías renovables. Se dice que 19 millones de barriles diarios es lo que consume, ya producen ellos en este momento 8.5 de manera oficial, y dicen que de manera extraoficial 10 millones de barriles diarios prácticamente van a llegar al equilibrio, ya no van a consumir por lo pronto nuestro petróleo mexicano y las grandes potencias, China y demás países, pues también no van a requerir de nuestro llamado oro negro. ¿Qué vamos a hacer como país? Bueno, mira, ese es un cuento de los privatizadores, de los calderones y peñanietos, el de si ya el petróleo no va a servir, hay que entregarlo a los extranjeros. O ya Estados Unidos no nos va a comprar y nadie va a comprar. Eso no es cierto. Claro. El petróleo seguirá siendo la base desde ya muchos años todavía por delante. Pero, senador, ¿no esto lo venimos haciendo desde 1938, el de venderles nuestro petróleo al extranjero? No. Yo siempre he dicho que es como que tengamos el huerto de naranjo, vendemos la naranja y compramos jugo de naranja, nos venden todos los derivados. No, en 1948 no. Eso fue después. La estrategia planteada por Cárdenas, cuando se expropia las empresas petroleras y se crea Pemex, su objetivo era utilizar el crudo, el petróleo, para el desarrollo nacional. Sí, y de hecho había una prohibición expresa de que se vendiera el crudo, ¿no? Se tenía que refinar aquí en México. Es un crimen vender el crudo al extranjero. Es un crimen. Sí. Porque vale cien veces más un barril de petroquímicos que un barril vendido para energía. Claro. Es un crimen. Entonces hemos estado en una política... Por eso empezamos a desarrollar las instalaciones para petroquímica, para hacer gasolina, las refinerías, pero lo que ha ocurrido es que esta desesperación y esa ineptitud de los presidentes se fueron más allá y se les hizo más fácil vender petróleo y luego con el dominio ya de la política neoliberal de Salinas en adelante empezaron a decir ¿para qué queremos nosotros la tecnología para hacer petroquímica? Mejor lo comparamos todo afuera y eso no ha sido más que traición a la patria de directores de Pemex y de presidentes de la República. La esencia hubiera sido y debió de haber sido México tiene petróleo no en cantidades enormes, sino tiene petróleo para su consumo. Debe utilizar en plantas petroquímicas que tenemos y las están abandonando y privatizando para generar nuestra propia petroquímica y petrolíferos y gasolina. Y entonces sí ser autosuficientes, ¿no? Estaron en un juego con Estados Unidos estos presidentes traidores para comprometerse a venderle a Estados Unidos un millón y medio de barriles diarios. Cuando empezó a producir cantarell y tener petróleo, en lugar de aprovechar eso para la industrialización del país y utilizar las plantas petroquímicas que teníamos, se comprometen este entreguismo a los Estados Unidos de mandarles el crudo y comprarles la gasolina. Pero es una locura que utilizaron para priorizar. ¿Cómo es posible que les compramos la gasolina? Todos tenemos que liberar eso. Y lo único que están haciendo es peor. Porque ahora la gasolina la van a liberar, ya no va a haber ningún control de las gasolinas y se van a importar todas. Claro, y que hoy por hoy, señor senador, la gasolina está un 24 o 25% más cara que en cualquier otra parte del mundo aquí en México, ¿no? Y dijeron que iban a hacer la reforma energética para bajar el precio de la gasolina. Pero es que es otra mentira. México ha estado gobernado por canallas. Presidentes canallas y corruptos. Y directores de Pemex que han engañado al pueblo. Nosotros tenemos más totalmente cuidadas nuestra necesidad. No tenemos por qué venderle un millón y medio de barriles a los Estados Unidos. Es el peor negocio y comprarles la gasolina y todos los petróleos. Es traición al país. Sí, le salimos poniendo como las gallinas, ¿no? Senador, los analistas que hemos platicado con ellos a lo largo de esta semana y de la semana pasada con el tema del petróleo y de la economía del país, nos dicen que 2015 va a ser un año bastante difícil. Que cierre de este diciembre, muy duro, pero bastante difícil 2015. En la apreciación tuya como senador, desde el Senado de la República, ¿cómo ven 2015? Bueno, pues 2015 va a ser la continuidad del desastre del 14. El hecho de que cambie la fecha y llegue Santa Cruz no quiere decir que cambien nada. Es un desastre. El gobierno de Peña ha endeudado al país como ninguno en dos años. Están siguiendo comprometidos con el petróleo de Pemex y ya se les cayó y va a ser un año económicamente desastroso. Compraron seguros para asegurar un cierto precio del petróleo y ya se cayó más abajo de eso. Además de los miles de millones que gastaron en eso, en esa cobertura, está más abajo y el presupuesto va a estar sin estos aportes. Pero sea lenguaje, ese año electoral, el PRI de Peña Nieto va a meter a este país, ya lo metió en un verdadero desastre económico y económico y social. Entonces vamos a entrar a un periodo de una gran peligrosidad. ¿Y qué van a hacer desde el Senado de la República ustedes como senadores? ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque las normas, la legislación, la hacen ustedes. No, la legislación la hace el presidente con sus paleros del PAN y del PRI del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados. Aquí hacen lo que ordena Peña Nieto, ¿verdad? Y no hay ninguna posibilidad de cambiar esa política criminal contra el país. Porque todos los senadores del PRI, todos los del PAN y los del Verde reciben las instrucciones de Peña Nieto a través de Emilio Gamboa y hacen lo que él quiere. Entonces no hay, aquí no se hacen leyes. ¿Y en dónde quedamos los simples mortales, la sociedad mexicana? ¿Qué podemos hacer para que esto no siga repitiéndose? La sociedad mexicana lo que tiene que hacer es correr a ese Peña Nieto y al PRI, ese corrupto que está metido en los negocios, en los negocios de la privatización con los extranjeros, hay que correrlos el año entrante en las elecciones y no volver a permitir que un presidente impulsado por los intereses económicos y la oligarquía se monte para entregar el país a los intereses económicos. Eso es lo que tenemos que hacer, votar en contra de quienes están entregando el país. No hay otra salida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues debemos tomarlo muy en cuenta indiscutiblemente, senador. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y podamos ahondar sobre tantos y tantos temas realmente importantes sobre nuestro país y que no debemos dejar de poner el dedo en la llaga, ¿no? Estoy a tus órdenes, cuando quieras, ahí estoy contigo, porque la opinión pública necesita información. Porque tenemos televisoras que no informan, sino desinforman y dicen mentiras. Yo te felicito por tu apertura, porque eso es una flor en medio de un desierto. Pues muchísimas gracias, señor senador Manuel Barlet Díaz, doctor en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Nacional de México y coordinador del Grupo Parlamentario del Trabajo en la Junta de Coordinación JUCOPO. Muchísimas gracias, senador. A ti un abrazo y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.